Música Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por recibirme como siempre. Bueno, no, es un gustazo. Bueno, preparé, preparé, trabajé. Sí, lo estoy viendo que es increíble, ¿no? Sí, primero quería, para cerrar el tema, la semana pasada, no hay buenas noticias con la colecta de Santi, le aviso. Santi, ¿cordó? ¿Cordó? Ah, no, porque... Sí, vio que la semana pasada difundimos que iba a ser una colecta. Bueno, hasta ahora hay 765 pesos. Lo que se juntó hasta ahora, bueno, me dice... Muy madro. Sí, sí. O sea, que yo los patines me voy... No, sí, sí, no. ¿Ahí salió a tener suerte? Ah, mire. Vamos a comprar solamente los patines. Vamos a empezar por los patines. A mí me da no sé qué, ahora me siento un poco culpable, ¿no? Sí, sí, así que que se olvide Julio Egeman de los guantes de arguero, que se olvide, bueno, la garrafa para la llama botiva, que se olvide. Sí, 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 eso... Ah, bueno. Sí, bueno. Aparte, usted ahora que hay bicicenda. Claro. Sí, sí, sí. Todos los caminos conducen a la plaza, así que usted sabe que salen la bicicleta y terminen la plaza, no me pregunte cómo. Y hay que tener buenos frenos, porque veo que hay muchos que no están acostumbrados y automovilistas. Sí, ojo con cruzar la bicicenda, ojo con cruzar la calle como si fuera todo bicicenda, pero los que vienen, los autos no van a respetar. No, no, no. Así porque sí, ¿eh? Así que cuidado que la bici que viene contra el cordón no se ve mucho, ojo, frenenme en las esquinas, pero bueno, se sigue avanzando con la bicicenda. Sí, 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 está bien. Bueno, ¿se enteró que el auto que se subió a la plaza? Lo vi, lo vi, lo vi. Bien. ¿Se subió contra el velánico? Sí, sí, pero no sé si usted se enteró de lo que... Usted está mucho más enterado que yo. ¿Quién manejaba? Lo que se dice. Ah, eso, es un dato pesado. Pesado. ¿Quién manejaba? Pincén me dijeron que era. Sí, que yo no lo vi, pero... Una venganza... ¿Pero qué otro enemigo tiene el mamífero este histórico? ¿Qué otro enemigo tiene que no sea Pincén? Eso se llama justicia poética. Sí, aparte dicen, tenía, era negro, pelo largo, en cuero y con una lanza, ahí va, no puede ser otro... Claro, sí, 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 es muy, muy... Un poco discriminador el comentario, pero bueno, está bien. Primero le clavan un flechazo en el ojo. Sí, sí. Cierto, esa es la primera que le... Después le roban los cuernos, ahora lo encaran con un auto. No, viejo, hay algo que... Algo está pasando contra el velánico, ¿no es cierto? Sí, 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 bueno, bueno, solamente eso... Y antes con cachetano, Silva. También, claro, exactamente, cuidado con eso. Sí, sí, cuidado. Vamos a estar atentos a eso. Así empezamos, sí. ¿Cómo de estar el doctor Landauro? No quiero ni pensar, miren, con todo esto. No, 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 seguro. Ni pensar, tanto escribir y contar la historia para que... Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Sí. A ver, usted, sé que estuvo hablando de esto, se presentaron listas, las listas, parece... Exacto, a ver, 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 a ver. Sí, 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 seguro, seguro. Hubo espacios que cinco minutos antes presentaron la lista porque se ve que uno a veces ve una armonía... Pero es solo superficial. ...perficial. Sí, 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 sí. Como hay ambiciones en la vida, hay ambiciones en la política, Abel. Sí, sí, seguro, seguro. Digo, bueno, uno de los candidatos vio a Hernán Porta. Yo le pregunté la estrategia, ¿por qué Hernán Porta? ¿Por qué? Aparentemente parece que la idea cuál es, que en la confusión la gente, perdón, funda con Charela... Porque vio que son míos parecidos. Usted le pone una camisita celeste. No, 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 no. Él había pensado. Tiene razón. Por ahí, che, votarle... Entonces, ¿qué? Votarle barbita. Votarle barbita. Votarle perito corto. Un poquito de Photoshop y lo estamos. Claro. Y yo le digo que están bastante... Parece que una de las estrategias también es buscar uno parecido, porque vio que... Creemos que el candidato, el intendente va a ser candidato y tiene posibilidades muy fuertes, entonces, bueno, también es ir por ese lado, no ir por algo... Entonces, son parecidos, ¿verdad? ¿No tendremos, Mili, me estaba preguntando, un candidato de inteligencia artificial? Y lo que me llegó de información... Ah, ya tiene usted datos. ...es que se lo está construyendo. No me diga. Y si usted quiere la semana que viene, por ejemplo, usted me dio una tarea. Sí, sí, sí. ¿Usted quiere? Yo le voy a decir... Yo vio que metí el material y me hizo un... La inteligencia artificial es eso, con datos de acá, de allá, me armó un candidato. Usted se lo tiene que aportar, los datos. Y me armó un Frankenstein, le voy a ser sincero, porque con un poquito de este, con un poquito de este, con un poquito de este, me habló del candidato ideal. Porque se sabe que el monstruo... La novela de Mary Shelley es... Frankenstein se llama al doctor, el tipo que hace eso. La criatura, se llama así, no tiene nombre. Y está hecho con cadáveres, con retazos de cadáveres. Bueno, este caso, bueno, salvando las diferencias... Sí, no, no, claro, por supuesto. Sí, vamos, ya me tiró un candidato y se tiene que tener... ¿Qué me dio? La cabeza de este, el pensamiento de este, la oreja de este, la filida de este, la picante de este. No, pero le digo, datos que son... Ahí también te das cuenta que la inteligencia artificial trabaja raro. Pero bueno. Sí, 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 es verdad. Bueno, bueno, aparentemente el Ezequiel no le dio, va a ir... Paola Bravo va por la campaña, por otro día va por Ciudad Futura. Exactamente. Pedro Augusto, que para mí es... Pero todavía no va solo, va con 50 atrás. Sí, sí, sí. No va solo. No, no, aparte, van todos a traer el Citroën, a la red Citroën. Lo empujan. Exactamente. Sí, sí. Bueno, y Pedro Augusto, que parecía que iba a ser la cabeza. Sí. Bueno, es la cabeza alguna vez, pero... Bueno, si no, usted se refiere. Sí, sí, sí. Bueno, Calaiano parece que no calzaba en ningún lado, pero hay que estar en los zapatos de Calaiano. Hay que estar. Así que bueno, vamos a otro tema, tema importante. A ver. ¿Tenemos tiempo, sí? Sí, 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 tenemos. Bueno, creo que estamos viviendo en la Argentina una crisis, la crisis económica más grande de la Argentina. Sí, la verdad que sí, lamentablemente. De la República Argentina, la más grande. O al menos es lo que nos dicen los medios. A ver. Sí, sí, sí. Estamos a meses de comernos entre nosotros como los del avión uruguayo. No, no, por Dios. Bueno, bueno, no, sí, usted confíe, confíe. No, 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 está bien. Pero tenemos hambre, a ver, tenemos hambre. Pero se ven contradicciones en esto, a ver. Al ver que el consumo en algunos casos no baja, con mi consultora salimos a hablar con la gente. Es cierto, con su consultora usted busca su... Claro, porque siendo esta la crisis más grande de la historia de la Argentina, sin ninguna duda, la peor, la más tremenda. Sí, 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 la tremenda. Claro, hay consumo, la gente consume, los bares están llenos. Es verdad. ¿Cierto? Yo creo que cada vez hay más bares en Venado Toro. Y esa también lo habíamos marcado aquí. Cada vez hay más bares en la ciudad de Venado Toro. Ahí me perdí por donde estaba. Decíamos, justamente, y ahora podemos confirmar la teoría por qué la gente consume. Igual. A ver, me interesa, me interesa mucho. Bueno, listo. Consultamos mesa por mesa. ¿Qué nos decía Anabel? A ver. Uno había ganado la quiniela. Sí. Otro le pidió pescado de la cebra. Otro recibió una herencia de un tío de Italia, no sé de dónde era. Otro vendió el marcapazo de la abuela. No, la cosa es que la gente... No, ¿cómo vender el marcapazo? Otro sacó un crédito en el banco. Sí. Otro encontró un asnillo de oro y otro ganó la cena en el sorteo de una rabia. Por eso la gente sale, Abel. Por eso la gente sale. ¿Qué le parece? Estoy seguro. Y ahí se me aclaró el panorama. Ah, usted. Es que el Benadense, Abel, esto entre nosotros, yo no lo quiero decir muy fuerte porque después la gente se enoja. El Benadense es capaz de robar, delinquir, estafar, pedir, simular con tal de no parecer pobre. Digo que hay gente que empezó hasta a jugar al golf para no parecer pobre. No me diga. O sea que no es por una cuestión deportiva, sino para un poco de chapa. No, para chapa. Claro. Porque no van a jugar a las bochas, ¿eh? Sí, sí. No, a las bochas no, o a practicar boxeo. Van a jugar al golf, al tenis, sí. O es un deporte caro el golf. Es un deporte caro, sí, yo estuve preguntando. Perdón. Así que usted está bien, está en esa. No llego. No llego ni a los tres pies rosados. No, y va, ¿qué va a ser? Pero bueno, la próxima vez. Bueno, quedamos con eso de la inteligencia artificial, me interesó muchísimo. El candidato ideal, es difícil, le digo, yo le digo. Porque además hay que ponerle cosas de varones y de mujeres, ¿no es cierto? De candidatos y candidatas. Sí. No, 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 no. Todo ahí, de todo. Sí, sí. Me gustaría por ahí después la parte tecnológica. Yo necesitaría un gráfico, ¿eh? O traer un pizarrón. Si usted quiere. Y yo necesitaría, porque eso hay que mostrar. Claro, porque usted lo tiene que mostrar. Sí, o si no, por ahí le envío el dibujo y lo publicamos con las partes de cada uno. Me parece perfecto. Usted envía a mí el dibujo y acá... Ah, es tremendo. ¿Se va a dar cuenta de la cosa que me tiró la inteligencia artificial? Dios mío. Pero se gana... Sí, gana seguro. El tema es seguro. ¿Cómo lo armamos? ¿Cómo lo armamos? Cabeza peronista y con parla radical. Es bravo, pero es lo que tiró la inteligencia artificial. Es lo que estamos viviendo ahora. ¿Terminará como la novela de Maricilli, que es ingobernable después de esa criatura? Yo creo que es lo que va a pasar. Me parece que es lo que va a pasar. Inquietante, pero bueno. Es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es lo que tenemos y es lo que se viene, Abel. La semana que viene nos reencontramos. ¿Cómo no, Abel? Me hagas un gustazo. Gracias. Miri Liderotich, con él cerramos esta edición de Fuera de Agenda con los lunes, EIN, los lunes con él. Y nosotros nos vamos para reencontrar.